Hijo, ¿cómo es posible? Junto con el primer gasolinazo del año que ya muchas veces me hicieron mencionar. ¿Ocho centavos? Sí, hombre. Pero además, hay una paga del sindicato de troneros, porque ellos ya quisieron que todo lo que se transporte personal, independientemente de equipas, lo controlen ellos. El sindicato de troneros, sin embargo, hay que trasladar todas las cuentas. ¿Y me tienen un amparo para que no se transforme nada? Un amparo contra la transparencia, contra la rendición de cuentas. Exactamente. Es que imagínate que ya están trabajando, los mismos del sindicato, agarraron las condiciones, las concesiones del transporte personal, y cobran hasta 2.000, 3.000 pesos, ya no es por camión, para transportar a los empleados. ¿Una 2.000, ¿cuántos? Son contratos de 7.000 hasta 15 millones de pesos. Entonces, no se vale que por un lado estén andando en la forra con los aumentos de las urinas, y por otro lado, estos tipejos estén, 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 estén más enriqueciendo, porque son los dueños de petróleo, y que las autoridades que manejan esto, los empleos del gobierno federal, no pongan unas para aquí. ¿Por qué no ponen unas para aquí? Ya una vez el tipo de caros salidas de Portare, recuerden muy bien que en la quina, porque en la montaña era intocable, y Salinas de Portare le echó tamaño sin un poco, o sea, el sindicato, inclusive limpió algo del sindicato, por el pánico que le tienen al sindicato, no es posible que estén pagando nosotros, con mexicanos, con estos aumentos que le están dando cada mes, toda la pellería de los pensionarios y de los sindicatos sindicales, y de algunos otros sindicatos, líderes sindicales aquí en México, ¿cómo han usado? No todos los lados, pero hay muchos de ellos que han usado, económicamente, de esa figura tan importante que es el sindicato, que es representar y apoyar a los trabajadores, y no hacer negocio como lo están haciendo aquí en Pemex. Creo que este tema va a ser un tema importante para la sociedad y el gobierno, que la sociedad participe, que los candidatos, que todos aquellos que también tengan alguna propuesta, y sobrevivirán algunas cosas como esta que está usted. Yo creo que se deben de manifestar, así como se manifestaron para los aumentos que hizo el gobierno en el Estado y en el municipio, se deben de manifestar porque la gasolina, no solamente es un impuesto más, sino que encarece absolutamente todo. No, 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 no. Inclusive nos quieren dar por el comprender, o sea, Felipe, que la única cosa que tenemos, los combustibles más baratos del mundo, ¿no te dan? Esas declaraciones nos da sin ninguna vergüenza, no me arreglos a este tipo, decir que tenemos los combustibles más baratos, porque no se vale que todos esos aumentos, decían la vertidora del pan, y lo recuerdo cada vez que pasa esto, que no le afectan los empiezos, uno de los que más les afecta aumenta todo, aumenta el transporte, aumenta los alimentos, aumenta todo. Y siendo un país petrolero, hablando de nuestro oro negro, eso es lo más ilógico del asunto. Vamos, en verdad, ya no para que se le dame un poquito de coraje, es muy carácter, y no es bueno empezar con tanta coraje, aunque sea más carácter. Un tema no tan malo que es el recuperar la vivienda, es bueno, por supuesto, que ya se puede recuperar la vivienda, a partir de hoy, 16 de año, hay un trámite de la devolución del ahorro que se afectó a los derechos de vivienda. Así es, todos aquellos que de alguna manera no hicieron uso de su ahorro para comprarle algún bien, ya pueden reclamarlo, anteriormente no se lo realizaban, todo esto no había fondos en el imponavit, el imponavit estaba totalmente quebrado, entonces no había fondos para regresar, pero a partir del día de hoy, ya le van a regresar a todos aquellos que no hayan utilizado sus fondos de ahorro, que pueden acercarse a las opciones del imponavit y a solicitarles el imponavit. Sí, dice que todos aquellos que estén pensionados bajo la ley del 73, se van directamente a este beneficio que es la devolución del ahorro para el vivienda que nunca usaron, pues creo que va a ayudar bastante a muchos mexicanos. Sí, el que nos ha dado un salón es el que nos ha llevado bastante a la ley, pero va a ser un gran beneficio. Así es, y dentro de otras notas que le gustan, a Héctor, las notas del sub-Semín, que vienen siendo los recursos de seguridad que aporta la federación, dice que los municipios con mayor incidencia delitiva van a tener más recursos del sub-Semín en este año. O sea, que Chihuahua va a hablar bastante. Fíjense que eso es precisamente lo incongruente. Siempre sale con que Ciudad Juárez es el municipio, el municipio de Chihuahua son de los más insegurados, de los más violentos. Sin embargo, en la lista que los mandan del Sanchumón, y es mucho dinero, es un, vamos a hablar de 4.500 millones de pesos para iniciar a 239 municipios con mayor incidencia, y no viene a Ciudad Juárez. ¿No está incluido el sub-Semín? No está incluido el sub-Semín. ¿Ya no es una ciudad violenta? Bueno, para repartirles el dinero, ¿no?, para andarlo publicando, que es una ciudad más violenta, eso sí lo hacen, pero para los recursos del sub-Semín, tanto Ciudad Juárez como Chihuahua, no aparece en esta lista de los 649 municipios. Pues mal con el gobierno federal, el gobierno federal sí que debe de hacer un análisis con censuro de cuáles son los municipios que más necesitan este recurso especial. Así es. Que si bien esos datos de que se ha disminuido la delincuencia en el estado de Chihuahua, pues pueden afectar para la cuantía al tratar al final de este recurso, pues es lógico, pensar que ya no necesitamos ese recurso para seguridad. Definitivamente que no, yo creo que sí tiene la razón en esto que dices, publicitar que la delincuencia ha bajado tanto, puede ser que esté afectando en estos recursos del sub-Semín, perdón, tengo entendido que sí van a llegar a recursos para ahí, pero no los tienen dentro de los prioritarios. Vale, eso es algo malo, aunque también el regidor, lo que dijo el regidor hace unos años y el coronel de la República, que esto se podía deber a que el mismo municipio no reportaba las cifras o no cumplía con los requisitos para recibir esto de Xochemora. Así es, bueno, lo que hemos ha convertido, hemos platicado en alguna convocaación con el presidente municipal, dice que todos los campos están hechos. En Ciudad Juárez no sabemos con el total desgarrote que trae allá Héctor Murguías, Miquel, 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 Pito Calle, Pito Calle, más que no sirve para ganar, es una referencia, más que para rodar, que salió bueno para el puñalón y lo digo con, bueno, con muchas, como te digo, con mucha información que hemos dado en mí, cuando quieras de los municipios. ¿No vas a ser senador del teto? Es que, esperemos que no, que no puede pasar, pero ya ves que aparentemente de eso de los senadores del general también me dieron que quería ser senador o hacer que aunque da con el puente de los que se han hecho. El puente de reyes. Todo, todo se devuelve en política. Esa es otra es otra es otra y a otra se está encargando de políticos influyentes no hay más. Esto es un delincuente. En la política lo que da la fuerza para la política es la ciencia que los griegos le llamaban el arte del mundo y el alma. Gente como ella nos dedica totalmente a la política y detienen de nuevo a la escolta de Hanron ahora con heredas exóticas sin sus capizos. No, eso de los animales exóticos no ha tenido ya varios problemas. Sin embargo no pasa nada él sigue haciendo sus cosas y al cabo sabe que no lo van a hacer absolutamente nada sigue trayendo aves y animales exóticos para su zoológico particular y pues no se van porque son especies en distensión. Así es, ella tuvo un problema con diversos animales en distensión. Me gustan armas y las armas son los animales exóticos y las armas. Y las armas es la más exótica. Los hijos creo que tienen como 18 o 18 años si la mantienen está bien. Otra noticia a lo que me parece dos millones de credenciales de mil sin tan novar. Dos millones de personas no van a poder votar y no van a poder elegir el gobierno que necesitamos que necesitamos que hurga de esto. Hace días los diputados federales pedían que se emplearan el plazo. Es incontumente que lo que había en esos casos así lo decía que se 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 no lo que no tiene la capacidad para cumplir con sus obligaciones es un obligación además es un beneficio igual que que vas a hacer exigen tu credencial del director actualizado entonces yo no sé que hace toda esta gente que se 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 ナ menos cuál es cuál es 2 millones menos de votantes este 2012 hay votantes nuevos pero de repente que no renovó 2 millones y si no lo renovó piensen que de cualquier manera me interesa votar es parte de esa abstención que nos tiene así como yo quiero votar y hay que ir votando por lo menos y por lo menos y uno de los temas que le dio bastante la atención aquí en el país fue el incendio de batería a veces hubo muchos señalados hubo muchos y pocos culpables algo muy lamentable exonera la PGR a la prima por el caso los dueños de la guardería hay gente como siempre el hilo cerró más delgado hay gente en prisión que deben de ser inocentes pero esta gente es mi prima margarita yo voy a salir exonera aunque tengan suficiente para tener una guardería en un lugar que no fuera tan problemático como el que estaba en la tragedia pero 2 millones de personas sin votar esa es la consecuencia las influencias los malos políticos como tanto como muchos otros que hemos señalado por aquí actos que no ayudan a la ciudadanía definitivamente y el tema de moda yo tengo hambre yo tengo la bruja la bruja que le parece si escuchamos a Antonio Eduardo con este tema y lo invitamos a ir porque es una parece que hay bueno con lo veo bien vamos a escuchar a Antonio Eduardo con este tema con este tema con este tema no 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 no